¡Hola, buenas! En este vídeo te voy a enseñar a hacer estas patatas para guarnición. Vamos a necesitar patatas, tomate frito, aceite y sal. Bien, vamos a coger las patatas y las vamos a partir así a trocear a trocitos pequeños, como si estuviéramos haciendo una tortilla. Vamos a poner aceite y cuando esté caliente, le vamos a poner las patatas para que empiecen a freírse. Bien, cuando ya vayan cogiendo color, vamos a ir removiéndolas, ¿vale? Y cuando veamos que ya están así doraditas, ¿vale? Como aquí por ejemplo, las vamos a escurrir en un escurridor. Y separaremos el aceite. El aceite lo guardaremos en otro sitio. Ahora que están escurridas, las volvemos a meter en una sartén y le vamos a poner el tomate frito. La removemos bien. Y ya tenemos nuestras patatas para acompañar unas pechugas, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Espero que os haya gustado. Dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Un besito! Hasta luego! SOON SOON SEON SOON Gracias por ver el video.